La influencia de la luna en el parto es uno de los mitos más populares y de los más difundidos generación tras generación. Para conocer si esta creencia tiene base científica, el área de obstetricia del Hospital de Manises ha iniciado una investigación. Pensamos que algo muy objetivo era ver si la variable de cuántas mujeres han parido y compararlas con en los días de luna llena si ha habido más actividad o menos, pues era importante. Por empezar, por algún sitio es un estudio que estamos diseñando que va a ser muchísimo más largo. El estudio todavía está en fases iniciales, pero ya se conocen los primeros resultados después de analizar 4.700 partos en este centro durante los últimos tres años. De momento los resultados no han sido concluyentes, ha sido una diferencia de un 0,19%, no es significativo, entonces queremos seguir profundizando, queremos ver si hay más bolsas rotas los días de luna llena, si realmente es con el cambio de luna, porque cada mujer te trae su historia que ha recopilado de su familia y de las mujeres que tiene alrededor y queremos ver qué de eso puede ser científicamente probado. Existen muchas creencias en torno al embarazo y el parto, como por ejemplo la relación entre la acidez y la cantidad de pelo que tendrá el bebé, o que no se puede hacer ejercicio cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, para ponerse de parto, se les dice que den las vueltas a la catedral, eso que se resume, que sí que es verdad que realizando ejercicio físico, actividad, estimula el parto, pero se dice las vueltas a la catedral. Otra cosa, por ejemplo, que se coman una taza de chocolate con churros, ¿por qué? Porque el chocolate en sí es estimulante. Vienen y rompen bolsa, vienen muy asustadas porque se piensan que su bebé se va a quedar sin aguas, tampoco es verdad. Creencias que pasan de una generación a otra. Te haces más caso a lo que te dice la gente y cuando llegas te das cuenta de que no es lo que te dice la gente. Y te pones nerviosa porque ves que las cosas no salen como tú esperas. Por ejemplo, el típico mito de no duele tanto, son dos empujones. No es verdad, duele mucho y no son dos empujones. Así que, ante cualquier duda, lo más importante es consultar a los profesionales. Lo más importante es que se lo pregunten al profesional. En ello, el primer paso es la matrona del centro de salud. Entonces, a ella es muy importante que vayan a la preparación al parto para que las matronas les expliquen todo y todos esos mitos que les rodean puedan ser subsanados porque en muchas ocasiones no son verdaderos. Se trata de dotar a las creencias populares de resultados científicos basados en la evidencia y determinar si, en este caso, la Luna y sus fases influyen en el alumbramiento.